Por medio de la campaña, la Fundación Pro Unidad de Cuadros Paliativos Periátricos de Pérez de León recibió más de 5 millones de colones. Para mí lo que significa la alegría para mí es recibir este dinero y no para mí, para todos los pacientes que van a ser beneficiados en este proyecto. Copelianza desde un principio nos ha apoyado, recuerdo hace muchos años cuando Karina inició una campaña de velitas. La primera, sí, y no se me olvida, fue muy importante porque aparte de irnos dando a conocer que estamos acá, ya vamos a cumplir 10 años, son 9 años y medio de estar acá. La campaña la llevó a cabo Copelianza y permitió que al capitalizar de forma personal los excedentes por cada 5 mil colones, la cooperativa aportaba mil colones. Resultado de este proceso se logró una capitalización voluntaria de los asociados superior a los 20 millones de colones, lo cual se transforma en una donación de Copelianza de más de 4 millones de colones. Adicionalmente los asociados también donaron directamente a la cuenta de la fundación más de un millón de colones, lo que hizo que recibieran más de 5 millones de colones. Gracias a la confianza que han tenido en este proyecto, es que vamos poco a poco, poco a poco vamos, gracias, mil gracias, que Dios multiplique total y que esta cooperativa, para mí siempre lo he dicho, es un orgullo, es orgullosamente generaleña, las raíces acá donde se originó, verdad, si no ando ahí perdida, somos orgullosos generaleños de tener una cooperativa como esta. Para los dirigentes de la cooperativa esto es una buena manera de brindar un apoyo social a las agrupaciones. Hoy al hacer la entrega a la fundación de Procuidados para Activos Pediátricos pues nos llena de muchísima alegría porque efectivamente estamos logrando la doble dimensión que nos corresponde, avanzar de forma responsable, seria, transparente en la parte de negocios, en la parte empresarial, pero esa parte empresarial nunca puede estar separado de la vida con la comunidad, del compartir con la comunidad, del hacer que la comunidad se sienta parte de este proyecto y hoy pues esto nos llena de mucha alegría el poder compartir. Nosotros tenemos tres atributos sobre los cuales pasamos nuestra estrategia, crecemos con la comunidad, somos la cooperativa de todos. O sea, la gente llegó, en algunos momentos de la vida canjeábamos, decía, capitalice y le doy un paño, capitalice y le doy una carabañola, capitalice y le doy algo. No, hoy la gente, digo, capitalice y aporta y le contribuye a una fundación que aporta no a la comunidad sino al país, que vive y trata de ayudar a la gente. Y realmente están esos muchachos de mercadeo, yo quiero agradecerles hoy públicamente por ese aporte que nos han dado. La Fundación de Cuidado Paliativo se encarga de atender a niños con edades entre los 0 y 18 años, quienes fueron diagnosticados con enfermedades terminales o en condición de vida limitada.